Inicio, como todos los lunes, con la caricatura política que nos envía el arquitecto Arrieta, la caricatura política 2022, nos llevan al baile. ¿Cómo ves este danzante de la pluma al estilo Oaxaca hoy? O sea, en vez de llevar su penacho de plumas, pues lleva su bolsa de basura en la cabeza y en vez de llevar las zonajas, como debería de ser, pues también cargado de basura. Nos llevan al baile hoy, es lo que nos dice mi amigo el arquitecto Arrieta a través de esta caricatura, por el excedente de basura, de lo cual quisiéramos no hablar, pero pues es imposible. Mira lo que sucedió hoy, los vecinos no quieren centro de acopio de basura y bloquearon las riberas del río Salado. Estoy hablando de los vecinos de las colonias Satélite, el Arenal y la Esmeralda. Ahora, ellos bloquearon las riberas del río Salado a la altura del acceso al inmueble en construcción para el cuartel de la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez. Este espacio había sido habilitado como depósito de basura temporal ante los fétidos olores que emanan del lugar, así como la proliferación excesiva de fauna nociva. Están exigiendo el retiro inmediato de la basura y que no se siga depositando más. Todo esto debido al gran problema de insalubridad que esto representa. Así que desde muy temprano, hombres, adultos, mujeres, personas de la tercera edad, adolescentes, bloquearon las riberas del río Salado, protestando por este depósito de basura. Y que, pues como estamos viendo, nadie está conforme con que vayan a dejarle la basura cerca de sus casas. En verdad, el tema de fetidez es brutal. Tú pasas por la central de Abastos y es insoportable, literalmente, pasar por esta zona debido a esto que estamos viendo en pantalla, la acumulación de toneladas y toneladas de basura. Algunas de las pancartas de los protestantes decían no al centro de acopio de basura. Fuera basurero clandestino, no queremos su basura. Ellos dijeron que el problema tiene aproximadamente un mes y medio y se ha ido acentuando algunos malestares. Este precisamente, el acopio de desechos, que según los vecinos genera el problema de los malos olores que despiden todos los desechos que se tiran en este lugar. Detrás de esta zona hay un fraccionamiento que colinda con los vecinos, la fauna nociva, el incremento de las moscas, cucarachas y ratas. Así que obviamente nadie, nadie quiere que le vayan a tirar la basura en su casa técnicamente. Bueno y desde luego les tengo que comentar que desgraciadamente todavía no vislumbramos una solución. No hay manera inmediata de resolver este problema, por lo cual pues seguimos forminando a todos a que sigan haciendo chiquito, chiquito, chiquito el montón de basura que puedan. Córtenla, macháquenla. La basura que es orgánica, lo que podemos hacer es irla enterrando en su terreno, en el terreno de algún vecino. No enterrando, sino revolviendo con tierra y se genera una composta, no huele mal y es alimento para las plantas. Es la sugerencia que puedo darte de forma práctica, inmediata, para por lo menos acabar con la basura orgánica. Bueno, leo a María Vázquez que nos dice Buenas tardes, saludos. ¿Cómo está María? Buenas tardes, qué gusto. Bueno, pasamos a otro tema de Oaxaca que también es un problema. Las personas que tienen discapacidad o capacidades diferentes enfrentan desempleo en las calles. Una persona que no presenta discapacidades de tipo físico, auditivo o visual tiene nueve veces más posibilidades de ser contratada para laborar en una empresa que alguien que vive con estas limitantes. Y es que a pesar de campañas contra la discriminación, resulta innegable que quienes tienen alguna característica que limita estas funciones tienen muchas más dificultades para poder ingresar al mundo laboral. La inclusión laboral permite que las personas en condiciones de vulnerabilidad y sin importar su origen étnico, género, enfermedad, orientación sexual y otras circunstancias tengan acceso a un empleo digno, un empleo decente. Sin embargo, las personas que viven con alguna discapacidad es uno de los grupos más segregados. Y respecto a la inclusión en el ámbito laboral, pues ni qué decir, nueve veces menos posibilidades de encontrar un trabajo. Y debo puntualizar, son personas sumamente capaces, muy responsables en la mayoría de los casos. Sin embargo, la escasez de oportunidades laborales hace que muchas veces estas personitas se vean forzadas a optar por el autoempleo o a solicitar ayuda a la ciudadanía a través de donaciones. En el Zócalo de Oaxaca, por ejemplo, diariamente vemos muchas personas que llegan con discapacidad visual a tocar algún instrumento, a cantar alguna canción, esperando que podamos brindarles como ciudadanos alguna moneda. Obviamente es un trabajo irregular y que no garantiza un flujo de efectivo continuo para poder sostener una familia en la mayoría de los casos. Bueno, pues desgraciadamente, esta es la situación que vivimos en Oaxaca y otra vez no hay nada que se haga al respecto. Y lo que se hace es muy poco. Por ejemplo, este año, en febrero, el Congreso del Estado presentó una iniciativa para incluir a las personas con discapacidad en el área laboral del servicio público. Es decir, esta sí es una excelente maniobra del Congreso donde ahora, por ley, dentro de la planta de trabajadores, por ley, insisto, se tendrá que incluir personas con capacidades diferentes. Sin embargo, la población es mucho muy grande y siguen siendo nuestros hermanos con discapacidad, los más marginados, excluidos, discriminados. En México hay un millón de personas con discapacidad en posibilidades de trabajo, pero solamente el 30% está activo en el mercado laboral. Así que tenemos como mínimo 700 mil personas que no pueden o que no están teniendo una actividad laboral y no porque no puedan hacerla, desempeñarla, sino porque no hay quien los contrate. Es una situación muy terrible. Mientras que el 52% de los mexicanos con discapacidad que trabaja, o sea, de este poquito, los que sí trabajan, no tienen prestaciones ellos y el 15% ni siquiera recibe una remuneración. Así que terrible situación la que se vive en Oaxaca. Bueno, vamos a darle un giro a la información. El día de ayer, domingo, presentó Salomón Jara, gobernador electo del Estado, que va a iniciar labores a finales de este año, en el último mes, presentó la segunda parte de su gabinete. Previo a la presentación, que te voy a dejar algunas imágenes en pantalla para que los vayas ubicando, Daniel Hernández Juárez, William Bautista, ahí los vas a estar viendo, velos, mientras te platico un poco de este gabinete y de esta presentación, bueno, pues Salomón Jara Cruz, gobernador electo de Oaxaca, reiteró su respaldo a la reforma electoral que propuso el presidente Andrés Manuel. Aprovechó la vocación para que a través de los medios de comunicación del Estado, sepamos que él apoya la reforma democrática propuesta por el presidente y dice, vamos a impulsar la transformación de las instituciones electorales para arribar a una democracia menos costosa y más ciudadana. Finalmente, puntos de vista, porque es un tema sensible, la reforma electoral del INE. Mañana les platicaré más sobre estos temas. Por lo pronto, pues te platico que esta segunda parte de los titulares, porque la primera nos la presentaron el domingo pasado, estarán a cargo del periodo 2022 al 2028. Su propósito, pues es empujar los proyectos de la llamada cuarta transformación. Por ejemplo, en la Secretaría de Salud y Servicios estará Alma Lilia Velasco Hernández, la nueva secretaria de las Infraestructuras, Comunicaciones y Ordenamiento Territorial. Será dirigida por Nezahualcóyotl Salvatierra Torres, que por cierto, es la segunda vez que él está al frente de esta secretaría. La Secretaría de Movilidad la tiene a cargo Claudina de Gíbez Mendoza, la tendrá a cabo Claudina. Te platico que en el medio ambiente, biodiversidad, Energía Sostenible y Sostenibilidad, estará Karime Undaharp. En la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, que por cierto, son de nueva creación algunas secretarías, estará Leticia Reyes López. En la de Interculturalidad, Pueblos Indígenas y Afromexicano, vemos a Berta Ruth Arreola Ruiz. Y en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, estará al frente del capitán Iván García Álvarez. En la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, tendremos a la exdiputada federal Karina Barón Ortiz. En el Instituto de Planeación para el Bienestar, Juanita Cruz Cruz, quien fuera presidente de Oaxaca de León. Y en la Coordinación General de Comunicación Social, William Bautista López. En la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, en Corte B, estará Daniel Hernández Juárez. Ellos son los que van a integrar el gabinete del gobierno de Oaxaca, que va a entrar en funciones a partir del 1 de diciembre de este año. Ellos son los que tendrán la responsabilidad de gobernar para el pueblo y en espera de que lo hagan con el pueblo, tal como lo ha estado publicitando el nuevo gobernador, el ingeniero Salomón Jara. Bueno, gobernador electo que va a entrar en funciones a partir del 1 de diciembre. Bien, te platico otra cosa. Mira esta noticia que nos envían desde el Congreso Federal. Tiene que ver con todos nosotros, los oaxaqueños, porque aumentaron los recursos que se van a destinar para Oaxaca en un 8.7%, que es un tremendo aumento cuando hablamos de miles de millones de pesos que se destinan para Oaxaca cada sexenio. La Cámara de Diputados Federal aprobó en lo general y en lo particular el presupuesto de egresos de la Federación. Hay un gasto federalizado para Oaxaca de 87.619 millones. Ojo, eh. 87.619.800.000 pesos, que es una cifra superior en un 8.7% en términos reales respecto a lo aprobado en el 2022. En el PEF 2023, que es el programa de egresos de la Federación, que se aprobó a la medianoche del viernes 11 de noviembre, se estima que para las participaciones federales, que es el ramo 28, hay una suma de 32.212 millones de pesos, una variación de 5.270 millones de pesos respecto al 2022, que representa un 13.9% de aumento. En resumidas cuentas, se van a manejar muchos más recursos en Oaxaca a partir de este año y le va a tocar al equipo del ingeniero Salomón Jara y a él mismo administrar estos recursos, que son más que los que venían manejando en años anteriores. Y obviamente estamos esperando buenos resultados para estos capitales que aterrizarán en Oaxaca. Vamos a las notas.